Estás escuchando Radio Mamón No me acuerdo en que pinche película fue donde le cortaron a alguien con la pinche navaja ahí wey En la parte de atrás wey Oh no no en la de Hostel En la de Hostel ahí era no donde le cortaron ahí Los talones kind of yeah Ay ay pinche madrazo wey de esas donde te pegabas cuando jugabas fútbol wey que te pegaban ahí wey de volar Ya son de esas de que como es que cuando te pegas que el olor es tanto que tu cuerpo like se duerme you know como ya ni lo sientes you know Yeah wey Así al otro extremo y shit Cuando jugabas Pero ahorita que dijiste es de movies Ok que ibas a decir el tobí No wey no duele el cacho wey ¿Te acuerdas que venían las espinilleras que también te cubrían los huesitos? Oh no Esas eran las Esas estaban cool wey pero cuando tenías que quitártelas wey Tenías que quitarte el calcetín y todo el pedo wey Estaban muy incómodos a veces Yeah es que no Todos querían como nomás ese pinche estilo de Porque en ese tiempo era los jugadores que se quitaban las espinilleras wey Se miraban bien chingones no ya ves cuando en los ochentas wey que O cuando que tiempo era wey que no usaban espinilleras wey Era un pinche hace buen rato wey Porque me acuerdo que nomás se le miraba los calcetines y los zapatos No mames wey pinches patadas mangachas wey Cuando llegas a un cierto nivel wey como profesional wey Estás hablando de cabrones que si saben jugar profesionalmente Obviamente te pueden chingar profesionalmente wey Pues esos cabrones saben que pedo wey ya Y yo me acuerdo haberme puesto unas cuantas víctimas en mi libro wey eh De pinches wey eh fuck it dude Una de dos wey es lo que me decía el coach wey Si pasa la pelota wey que no pase el jugador Si pasa el jugador que no pase la pelota Pinches palabras sabias wey de violencia del fútbol Necesario a veces shit Nah wey o sea No te queda de otra wey Es como en Como en basketball Ya cuando el equipo ya tiene El juego ya cuando Vas ganando por demasiado Y ya se va a acabar Whatever sacan a los titulares Right Like a los meros meros A las estrellas Las chanzas a la banca So no es de que te vas a pasar de vega De que oh shit Van a seguir metiendo Trees y eso Para humillarlos Oh yeah Like Porque entonces si te la hace de pedo el otro equipo Nah si es cierto Por eso hicieron en los niños wey Que ya no tienen que Nadie en gana wey Todo cero cero That's bullshit Yeah wey Y luego con un coach Que Cuando estaba chiquillo era Che Como el equipo era un nivel Más arriba que los demás De a tiro Porque el coach Decía Si vamos 5 a 0 Ya no No nos pasan Con el shit Alright Y mi papá me decía Fuck that Si tu puedes meter gol Mete gol Yo no quiero un hijo Yo quiero No quiero un hijo perdedor No porque empezaba A hacer sus mamadas Que ok El portero Dale chance Que el portero juegue En el campo Y pendejadas Yeah Damn dude Es el I don't know man Es como Quieren A mi no No esta relacionado wey Pero ves como cuando tienen El El body shaming Y todo el pedo wey Que dicen Oh eso es body shaming O cualquier pinche shaming No El pedo es de que Estaba leyendo wey En No se donde chingados Si Una Ya ves en esas chingaderas wey Donde Cuando salen las noticias En una pagina wey Y sale un chingo de pendejadas Que le brincas al 1, 2, 3 Anyways Yo leí en una parte Donde decía que Oh she was body shamed And look at her now Y sale la pinche vieja Ahí caminando Bien pinche sexy wey Y yo me quedé Damn dude Eso es lo que dijo Joe Rogan wey Eso es lo que dijo Joe Rogan En uno de sus shows wey Dijo We should bring Oh no 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 Fuck Never mind No fue Joe Rogan Fue Bill Meyer wey Y lo criticaron wey Porque sacó un segmento wey Ese cabrón al final del show wey Hace como new rules Y luego Habla de un tema wey Y lo hacen bien chingón wey Que Te dan como una explicación No deberían de hacer esto Y eso por esto Y aquello no Pero En la manera que lo dicen wey Te lo ponen y te lo Te lo ponen como en un timeline wey Bien chingón wey Como llegó ese pinche momento Y por qué Por qué se tiene que hacer esto Y esto y aquello Y te lo explica tan perrón wey Que te hace ver Lo que él está criticando wey En otro punto de vista wey Si es que eres abierto wey Si no eres abierto Y eres bien cerrado wey De volado a decir Oh pinche culero You know So es lo que dijo Simplemente dijo Let's bring body shaming back You know Porque dice Yo me acuerdo Enche Cuando me decían Que estás bien gordo O que te Tienes esto y aquello Fuck Dice ese wey Me hace sentir tan mierda Enche Que trataba de hacer Lo mejor posible Para hacer Para cambiar Enche Y dice Dice el wey Si le decimos a la gente Que están gordos Y esto y aquello Enche Se van a motivar En cambiar Enche Y tratar de hacer Lo mejor posible Para Para salir adelante Y cambiar su tipo de vida ¿No? Y el pedo es de que El Lo criticó El El Gordon No sé cómo se llama El El Yeah El que tiene El late night show Wey Oh El pinche panzón Si Si wey Si wey Es de cabrón Pero el pedo es de que Está hablando de eso ¿No? Y eso es lo que dijo El Bill Maher Dice Si le Si hacemos body shaming A la gente De esa manera Van a despertar Y se van a dar cuenta Like man Si soy un gordo Y todo el pedo Y es hora de bajar de peso Ok déjame decirte que ese James El Gordon es el que dice Yeah Ese cabrón Oh man Ese wey no necesita Empezar pedos con Bill Maher Porque Bill Maher Lo va a tirar con un flamethrower Oh yo sé Y así quieren hacer batalla Como de chistes Y eso nada No Si wey La neta que si wey Y la cosa es de que Oh y luego ya enseñó su weakness Porque si ya le dejó saber A Bill Maher Que le molesta Si wey Pero sabes que Yo creo que más que nada Wey Fue una respuesta Como nomás para Aventarse al público A favor de el wey Como yeah You know what I'm saying Como nomás para que Todos se sientan Como que yeah Este nos defendió Porque nadie dijo nada wey Pues si había dicho eso Joe Rogan también Yeah No eso Pero cuando estuvo Tom Segura y Bert Kreischer Te acuerdas que estaban Perdiendo peso Oh yeah yeah So eso dijo Bert Kreischer Que Empezaron jugando Como Tom Segura Diciéndole que Estaba bien gordo En shit Y también los fans Brincaron right Like Mandándole mensajes Y eso Y dice que siempre Si le afectó Like oh shit No se siente bien Que te digan Que estás gordo Y es cuando empezó A hacer ejercicio You know Yeah Y luego tuvieron Una competencia Que perdía más peso Y eso Y luego también Brad Pitt ¿Te acuerdas Que le hizo al Jonah Hill Cuando salió La película de baseball Yeah Si es cierto ¿Te acuerdas? Yeah Yeah Que el vato Cuenta que Fuck man Soy bien malo Para los nombres wey El gordo Cuenta wey Que Que pinche Brad Pitt Le decía De ratitos Y al principio Era Chistoso Eres muy chistoso Brad Pitt Y después otro día wey Y poquito a poquito Lo chistoso wey Se fue convirtiendo En una puta pesadilla Cabrón ¿Tú crees Ese cabrón Cada vez que iba a comerse Una dona wey Como se sentía Tan culpable wey Que iba a llegar Pinche Brad Pitt Sin camisa wey ¿Tú crees wey? Imagínate wey Que pinche tortura Cabrón Pero eso lo hizo cambiar wey Ahora ya aparece Es un pinche popotito Así cuando lo Cuando lo pones En el popote En el microondas wey Todo así Todo enchupado La neta wey Eso te puede ayudar wey La neta wey Porque Yo me acuerdo wey Cuando Estaba chonchillo wey Que me ponía A hacer yo ejercicio wey Fíjate Me ponía a hacer Pinche set ups wey Y pasaba mi carnal Y se burlaba wey Y como que traes Y todo ya Y ese era el pedo wey Pinche Para que veas wey Pinche support wey Y no mames wey Era motivación Era motivación wey Para que veas wey Era motivación wey En reverse psychology wey Y yeah Ese es el pedo Pero anyways Brincando lo que te estaba diciendo De la modelo esa wey Yo es lo que me puse a pensar Dije Fuck that man Como mira lo que Lo que te hizo El tipo de mentalidad Que te hizo crecer wey Nomás de que la gente Te dijera chingadera Si no O sea Simplemente te lo decían Porque yeah I mean Dude no es saludable Ni nada wey Fíjate en este momento wey Ahora No para Cambiar de tema Pero es en conexión wey En este momento Fíjate wey Si estas obeso wey Obviamente tu respiración wey El sistema respiratorio wey No es el No es tan de gran calidad wey Que puedas decir Oh yeah Me voy a correr una pinche milla Y me voy A ver Hay muchos gorditos wey Que ya corren Y aguantan Y todo el pedo no Pero un buen porcentaje wey De los que están obesos wey O están más o menos gorditos wey En su vida corren wey So obviamente Si los corretea un perro wey No mames wey Se cansan a la cuadra wey Y van a tener un pinche problema wey Ahora wey Si les llega el pinche virus wey El coronavirus wey Le voy a poner Vip wey Porque no se que dijiste Que youtube esta clausurando Videos de corona Pero no me saco de onda Porque ese wey que Que da noticia de deportes Eso dijo Ya sabes Porque todo lo que dijo es eso Ya sabemos como esta El problema de No se que chingadas De la salud Y luego menciono eso Dijo que no quiero decir Porque No quiero que youtube me bloquee mis videos Me puso a pensar No quieren que hable la gente de eso Wey Well I don't know dude Pero el punto Ahorita regresamos a eso Pero lo que te estaba diciendo Es de que Ese es uno de los síntomas wey Que No de los síntomas Es uno de los ataques wey Que este pinche virus Provee wey No es de atacar El sistema respiratorio wey O sea que si Si un gordito wey No tiene Buena condición O lo que sea wey No tiene buenos pulmones wey O 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 Pinche virus Te Te destruya wey You know Porque Tu Menos preparado Si wey Pues el cuerpo no está tan Ni modo que diga Va a salir un Haciendo un chistecito gordito No de que El virus va a rebotar Pero No sé wey Son tantas chingaderas wey O sea Es pinche Los Los germs Y todo el pedo wey Se pasan donde sea wey Mira wey Ahorita Empecé a mirar un pinche show wey En Netflix wey Se me hizo bien interesante wey Para los morritos wey Se lo recomiendo El El Para todos Si tienen morritos Y Bueno no nomás Yo creo que es para adultos Y Más que nada para morros Es como Está Está como Apuntando para los morritos No es un show para los morrillos wey Pero Más allá de eso wey Yo creo que Uno como adulto wey Puede aprender un chingo wey Porque la neta Me enseñaron cosas que La neta yo no tenía ni idea wey Y obviamente vas aprendiendo Con tus niños wey Y los dos Están teniendo un poquito Más de sentido común En ciertas cosas wey Se llama Brain Child wey Está en Netflix wey Y cualquier persona Lo puede ver Aunque no tengas kids Lo puedes ver wey Porque te van a dar Unos pinches experimentos Bien perros wey Déjame aseguro que sea eso wey Porque Brain Child Or Brain Game Let's see Porque Lo puse wey Lo que me llamó la atención Es de que Oye Se llama Brain Child wey Está en Netflix wey Es una morrilla wey Y el pedo es de que Habla de un chingo De cosas wey De como funciona Social media wey A como se transmiten Los germs Cuantos tipos de germs Hay wey Bacteria o lo que sea So te da como Te hace como Preguntas wey Y tú Y tú tienes que responder wey Y te dice Oye respondiste esto Por esto Y luego trae a una pinche Una profesional Una científica Un científico Lo que sea En este caso ¿Ah? Es interactive ¿Cómo interactive? Like Tú estás controlando Ahí con el No no Not at all dude No Por ejemplo Mira Por ejemplo Social media Estaban hablando Hizo un segmento De social media wey Y Y luego le hace la morra Mira esta foto Y hacen un reenactment Wey De unas morras Oh my god Mira bien hermosa Y le ponen like Y like Y le ponen Insta Flint Le llaman Para que no los demanden wey Y el pedo es de que Está la morra Y luego le hace Lo que tú ves en la tele No es real Es una preparación Y vamos a Te voy a enseñar Cómo le hacen Y traen Las Ponen desde cero wey Un cuarto wey Y luego traen todo A la gente Ya ves cómo hacen Aceleran la cámara wey Y simplemente te enseñan wey Cómo Acomodan las luces Cómo le hacen el maquillaje Cómo se pone ella Para posar wey Y luego ponen Ponen el pinche cuadrito Así para Para que se vea bien chingón La pinche foto wey Y luego ella la pone Y luego te hacen preguntas De cuál de estas Tú le darías like Y tú miras wey Y yo digo Number three Y luego ella te da un momento Para que la piense Y luego la hace Tú dijiste Número tres Y luego te da una explicación Por qué la gente Le pone like A esta foto Y Simplemente Porque el shot wey En el ángulo Que lo ponen wey Te hace ver los ojos Más grandes Te hace ver el rostro Más acá wey O sea son técnicas wey Que Por naturaleza wey La gente lo hace wey Los pinches humanos wey Y por eso todos Le dan like también A la misma foto wey Porque ellos saben Que ese tipo de foto Se ve chingón Y es completamente diferente wey A lo que es uno So Eso se me hizo bien interesante wey Porque dije Damn Tiene una explicación en shey ¿No? Y una donde Si me saqué de onda wey Para que veas wey Los humanos wey A veces esa pinche Eh Si has escuchado De que Si uno da un paso Otro cabrón lo sigue Después otro Todos somos seguidores A su vez So Ves como cuando Está la luz roja wey Y no están pasando carros wey Digo está la luz verde wey Y no están pasando carros Tú estás esperando Que la luz se cambie wey Siempre hay un cabrón Que cruza wey O si tú cruzas primero wey Y luego te siguen wey You know what I'm saying Eso es parte del ser humano wey Somos pinches animales Siempre seguimos Somos borregos cabrón Por eso seguimos El sistema del gobierno Y todo el pedo wey Porque el gobierno sabe wey Sabe controlar wey Porque así somos wey So hicieron un experimento wey De una foto wey Y luego dice ¿De cuál de estas fotos? Tenemos dos fotos Esta es la de un gatito wey Que se ve así como que Se está tomando un selfie wey Y le pusieron Hicieron una página fake wey Y le pusieron ¿De cuál de estas dos fotos Tú le Le darías un like? La foto número uno Del gato wey Era un gato wey Tomándose un selfie La número dos wey Era un pinche Un canguro wey De esos canguros Ya ves como el Mikey García Así todo bien mamado wey Estaba así de lado wey Como modelando El pinche canguro wey Se miraba bien mamón wey Y yo dije Oh yo le doy Al pinche canguro wey ¿No? Y el pedo es de que Todos escogieron el gato wey Y dije What the fuck Yo tengo sentido El humor más diferente You know You know Que un pinche gatito Que se miraba mamón A la del gato wey Y el pedo es de que La morra dio la explicación Por qué todos escogieron A la del gato wey Y la razón era wey Yo no me fijé wey Tenía 2.2 millones de likes wey La pinche foto wey Y la del canguro Nomás tenía 13 wey Likes Y todos se fueron A la que tenía Más likes wey Y como sé eso wey Porque cambiaron Los números wey Y le preguntaron A más personas wey A cuál le darías Un like De estas fotos wey Y todos se fueron Con el pinche canguro wey Porque tenía 2.2 millones de vistas wey Y el gatito Nine Lo peló wey Porque tenía 13 vistas Le recomiendo Ese pinche show Brain Child Está en Netflix Apenas miré Unos cuantos shows Y se me hizo Bien chingón wey También hablaron Sobre Hablaron sobre Los comentarios Y toda la onda Que ponen en línea Y se me hizo También bien Se me hizo Bien interesante Que Trataron De Demostrar Cómo la gente Es más fría Cuando saben Que Nadie los está Escuchando Te secuestraron ¿Te secuestraron O qué? Se mira así Como que Se mira así Como cuando Enseña los videos En primer impacto Que dicen Paja Están pidiendo 50 mil dólares Y te vienen En un lugar Escondido Oh damn Dude Que es la Little Mermaid Yeah Oh damn Oh es una combinación Dude Oh man Clásica De un De un Cuarto Oh damn Hasta un castillo En esa pared Damn Dude Pero Hicieron un experimento Como Les enseñaron Un video Donde canta Una morra Con una guitarrita Y canta Veo Feo Y pusieron A cuatro Jovencillos En un cuarto Y les enseñaron El video Y luego Aparte Pusieron a otros Cuatro En otro cuarto Y les enseñaron El video Son ocho En total Los separaron Y iban a decir Los comentarios Y la cosa Es de que El primer grupo Los comentarios Estaban más positivos Y todo el pedo Y les dieron Que seis Siete estrellas Wey De diez Le dio seis Y se estaban Como apoyando Entre ellos No hay que darle Esto y esto Y luego Los otros morrillos No manches Me se burlaron Y les dieron Dos estrellas Y dijeron Todas estas cosas Bien negativas Hasta se burlaron De ella Bien gacho Y después Cuando se acabó El experimento Wey Dijeron Ok So lo que hicimos Aquí diferente Los comentarios Son diferentes Porque al primer grupo Les dijimos De que Sus comentarios Se iban a Los iba a escuchar La morra Wey So se expresaron De esa manera Wey Pero cuando Iban a leer Sus Iban uno por uno Iba a leer Sus Su comentario Les Oh espérenme Y trajeron A la morra Wey Para que le dijeran Los comentarios Enfrente de ella Yeah dude Y puedes ver La cara así Como de los morros Como oh Como no lo querían decir You know Y la cosa es de que Esa era parte Del experimento Como Para que se den cuenta ¿No? De que Como se afectan Otras personas Pero me dio la impresión De que Estos morros No les vale madre Como los pusieron En esa situación Y yeah I get it Ya se sintieron mal Pero Que tal a la siguiente situación Cuando no va a estar La persona Van a ser las mismas personas Somos una mierda Wey La neta De humanos No good wey Es como todos Quieren ser parte Del grupito Si wey La neta wey Pero I don't know Wey Estás hablando De Netflix Este You know Casi nunca Veo películas En share Y like No tengo mucho time Y shit So me eché Unos movies Este weekend ¿Cuál te echaste wey? Los verduleros Este Dos Que Stanql Y otra Como que Como que tenía potencial Maybe I don't know Pero me eché La de Se llama The Perfection Está Netflix Perfection ¿Quién es wey? ¿Quién sale? No sé cómo se llama Pero se me hace que salen La de Get Out Pero yo no he visto La de Get Out ¿El moreno? No, no Una muchacha Oh, esa muchacha La güerilla Es una güera Ella es la La main character Yeah Y no sé quién son Los otros actors No son famosos No sé Y es hasta Coo es como de Suspenso Whatever I guess No sé si sería de terror Pero ese Ella es Como que era Sabes De esos Niños que son bien cabrones Para tocar el violín Oh, yeah, yeah, yeah Que los llevan a la escuela Esas Clásicos Yeah Y todo eso Ella hacía eso Y se tuvo que salir Porque su mamá Estaba enferma You know Y Y después que muere su mamá Se reconecta con el maestro Y Whatever, right Y ahora tiene otra Una nueva alumna Que es la estrella Y Lo que ella no pudo hacer Porque se salió You know what I mean So ella hasta Tiene su Su foto en los billboards Y la chingada Y tiene albums Y está tocando Con los Músicos más chingones Del mundo Todo eso So ella la baila La conoce Y resulta que La 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 nueva Es súper fanática de ella Oh, shit Cuando yo era niña Escuchaba tu música Todo esto, right Y luego Se hacen amigas Y Y La La más joven Empieza como a sentirse mal Y que Quiere vomitar Se va a cagar Siente que Animalitos Que fucking Les dan Le doy chorro, wey Ya, wey Es porque está ahí Y le dice Like No me puedo mover Porque me voy a cagar No hay papel Porque ya Todos lo están comprando El que van a ir en un camión, wey Están en Ya si estaban en China O en Duh No me acuerdo Pero No se puede ni comunicar Con el Con el chofer El chofer Les está gritando Que se sienten Y dejan de estar chingando You know Y eso La gente está volteando Que pedo Y ya sale un cabrón Que El pedo de la morra Dice Que pedo Pues Los pedos Que se traen El wey Porque So anyways Se empieza a sentir Más mal Y más mal Y luego You know So anyways Que va Oh ok El pedo es de que Por eso Estaba interesante Porque No es de que Llegó el momento Like oh ya Ya sé quién es Quién es el héroe Quién es el malo De la película Oh Entonces no era ella Siempre te va cambiando Ah Era el manager Y luego vi un review Se llama The Perfection Y vi un review De esa película Pero Y le dieron como Como estaba No les gustó Pero de esas personas Que se meten demasiado Como Es como alguien Escucha metal Y dice Oh este es Me gusta Death metal Me gusta Speed metal Fucking You know Este Heavy metal Whatever Un chingo de metales Y es like Ok es la fincha división Que estás escuchando O like Música electrónica Right Hardcore And what is sharing So ese cabrón Se empieza a meter En los géneros De De terror Like Como Dividir El El terror En diferentes Partes En el Slice Somos una película Wey Y nomas Vela Y no Y empieza como A break it down Ah por eso no me gustó Y esto Y quisieron A pesar de esto Y no era Si nomas Si nomas ves la película Está cool Si te detiene Como Como me caen los huevos Wey Cuando sacan videos De que Porque La vida Triste De esta persona La vida Escondida De esta persona Como Like Shut the fuck up Chismoso O sea Como Por qué Joaquín Fénez Esto y esto Acá Hijos de su Pinche madre Lo que no sabías Todos sabían Cabrón No mames Todo ya es lo mismo O pura Speculation Yeah Vi un video De que Las víboras Más grandes Que han encontrado En la historia Eran como Dos víboras Y las demás Puros cuentos De que habían dicho O Fotos que se vean Bien falsas Y te decían Tú crees que es falsa Of course es falsa Tú estás viendo que Va la víbora Este En el río Y que el agua No se está moviendo Nomás la pura Cule brota You know Dude Sabes que No sé por qué No sé cómo Chingados wey Oh yeah yeah Ok Ya miré la conexión wey So empecé a mirar wey Como me aventé Ese pinche caso wey Del morrito Del Javier Hernández No Javier Hernández El niño Gabriel Hernández wey O no Hernández o Fernández wey Gabriel Fernández El morrito no El que golpearon wey Lo torturaron No manches wey Gacho wey Está en Netflix Si lo quieren mirar wey Es del caso del morrito Que Creo que era paisano wey Y Una pinche cholilla So anyways Me aventé ese pinche caso wey So Ya después de eso Te acuerdas que Habernos hablado wey De que Había un cabrón que Habla Sobre Creo que estaba en el bote Que estaba diciendo Que conocieron a O una pinche presa wey Habló de que Se la estaban chingando A la mamá En la cárcel O lo que sea So me empecé a meter Más en eso wey Y empecé a buscar como Información y videos Y De estos cabrones Y la cosa es de que No se como wey Pero Me salió un pinche video De Blood and Blood Wey De un clip wey Cuando estaba El pinche El Popeye wey Estaba dándole El tour wey A Miklo wey I'm gonna show you I'm gonna show you Around So anyways El pedo es de que Me aventé la pinche escena Otra vez wey Cinderella Go get yourself a fella You're on the clock bitch Midnight is coming Tenia que acabarlo Y el pedo es de que El pedo es de que Dude No se porque me dio wey De empezar a mirar Otra vez Pinches clips Right Y luego me salio Me salio un pinche clip wey De De Vida de cholos O no se que Y era Big time Big time Films wey De Miklo wey Ya ves que tiene su propia Compañía no Y así se llama Big time wey Para que veas wey So Empecé a ver los videos Y miré la La de un cholo wey Y uno No se si la has mirado No se como se llama wey Y el pedo es de que Empieza de que Están haciendo un fucking Business deal wey En un garage wey Y son unos asiáticos wey Y es el cholillo Son dos Como dos gorditos wey Mala actor Dude Eso si te digo wey Uno de los asiáticos No se si era Anyways Uno de los asiáticos El mero mero verdad Yeah Era badass wey Un buen actor wey La neta wey Ya ya El Pero el gordito Ese cabrón Cual lo usa el pinche Miklo En todas sus putas películas wey Hell fucking no wey Pinche gordito Así con unos pinches Tatuajes falsos wey En el cuello Y todo el pedo wey Como que siempre se quiere reír Si wey Y luego Cuando Cuando Te dan un balazo Y ese wey Y cuando habla Habla así como que Acaba de agarrar Pinche aire así Del globo Y luego lo traiciona El pinche gordo wey Donde esta el dinero No Y luego Me traicionaste El pedo es de que No se como sobrevivió wey Pero Están como Veinte pinches asiáticos Con pistolas wey Y ese wey No trae ni una puta pistola wey En su mano wey Y todos están así cargados Con pinches Shotguns Y todo el pedo wey Y esta el solo Con su pinche amigo Que lo traiciono wey Y el pedo Me traicionaste Fucking El pinche culero Y bien mal actor wey Creo Ese pedacito me salio mejor Que el que el dijo wey Para que veas wey Y el pedo es de que No se como chingados sucedio Que se agarraron a balazos No pues ese wey Yo no se como sobrevivio Nadie le pegó wey Pero salio corriendo wey Y hay un ese Y me di un chingo de risa Te iba a mandar el clip wey Pero se me fue la onda wey Si lo puedo encontrar ahorita wey Oh dude No se si lo puedo poner el audio ¿Crees que lo pueda poner wey? Nah Tal vez no Pero se me hace una pinche partida Porque se va corriendo wey Y luego le grita Cuando va corriendo wey Y le van disparando wey Pinche es pinche actuación madreada Y Le doy crédito al micro wey De que quiere crear una película Y todo el pedo wey Pero Holy shit Como pudiste ver esta película Y decir Damn Esta no salió bien I mean Si me entiendes wey Como 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 puedes Porque no 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 se wey Como que tal vez dijiste Fuck man Maybe I'm not that good at this shit You know O sea I get it Se tocó el corazón De que Ah Estos weyes Querense leer una película No 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 tuvo No tuvo El El descaro De cortarlos Como tú A los primos Del Arturo Debería dar a su sueño De esos niños De salir en tu video No 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 Se levantaron wey Para ir a A filmar el video Y ni siquiera Los Los pusiste New shout out La editación Esta cabrón No Es nada personal Es nada personal Es que si no Si no sale bien Wey No puede salir bien O sea No No puedes meter No puedes tapar Solo con un dedo Mico Oh shit Oh fuck God damn Dude Damn No sale ni pinche Oh big time free movies Wey Son todos gratis Oh shit Private video Oh damn Por qué dice Private No los borraron Los niños Super males Actores La mamá La borracha Ajá Oh Dude Cuando entra ese cabrón Después de que lo Fíjate Pinche culé Cuando se va corriendo Wey Anyways Dijo algo así como Va corriendo Wey Le están disparando Le hace Pinche culé Ahora me voy a coger A tu vieja Y la voy a matar Dijo algo así Wey Y le regresé Porque me di un chingo De risa Wey Y dije Damn Dude Oh pues con razón Me salió a Bugs Live Wey En vez de ponerle big time Le puse bug time Pero Oh shit Movies No pero Que chingas estaba diciendo Yeah wey So Ese pinche gordo Wey Cuando corrió Wey No lo mataron Wey La siguiente escena Wey Es de que llega en chinga Wey A su casa Wey Y los morritos Están desayunando Wey Frijoles Con arroz Y tortillas Wey Que pinche clásica Y para todo Wey Pinche miclo Wey Pone musiquita De guitarra Tinc 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 Dije What the fuck Pudo replicarla De Pura De Hardcore Wey Y el pedo Es de que El pedo Es de que Llegan Y luego El pinche vato Llega con la pistola En la mano Wey Y lo están persiguiendo Wey Y va derechito A su casa El baboso Wey Y Y llegan Y los morritos Bien pinches malos actores Como Nomás Nomás come Frijoles Y ya Y los volteando Así a la cámara Y todo el pinche pedo Wey Y llega ese cabrón Bien malo Y les dice Ey ¿Qué están haciendo? ¿No estás viendo Pendejo Lo que están haciendo? Es lo que te iba a decir Oh Están desayunando ¿Qué están desayunando? Oh Fuck Esa escena era Totally freestyle Como que está viendo A ver como Es exactamente Lo que le puse ahí Wey What the fuck ¿Es un pinche freestyle movie? ¿Qué chingado? Pero Dude Estaba esperando Que él le dijera corte Ándale wey No puedo No puedo creer wey Que Um No sé wey Alguien tiene más como Sentido común De que esta escena Está madreada wey ¿No? Como Dude I get it Tal vez no tienes Otros actores wey Pero Like dude Si no sale bien I mean No sé por qué chingados A mí no está saliendo bien La pinche película wey No sé para qué puta madre Le vas a hacer wey Like Like fuck dude Ni siquiera el pinche video Que hizo hablando de Blood and Blood Ah wey Salió bien wey Como like Yo eres un pinche filmmaker wey Dude Se ve en esa película Miklo Se ve como un pinche actorazo wey You know what I mean Oh yeah Porque él sí ha actuado ya Si es chingón o no es chingón Comparado con esos wey Se mira como Holy fuck Este wey es el que sabe You know Oh yeah dude Y luego la escena No sé también tiene otra Donde tiene un parche wey Si lo has visto wey Que sale Miklo wey Tiene un parche wey Como pirata wey Y Se echan unas escenas Así bien chingonas Según él wey Donde entra una cantina wey Y se mata a todos wey Y se voltea así bien perro Como las películas de De acción wey Es un cholo wey Pa 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 Pinche matadera Que hace wey Y luego bien chingón Se va el wey Pero Quieren hacer escenas Bien perras wey Así donde agarran Donde van caminando Como en slow motion En la calle wey Y luego mientras Él está hablando We grew up in 1982 Mom was always on the street Así Ese tipo wey Pero simplemente I get it I get what you're trying to do But it's not fucking working You know what I'm saying Es el pinche pedo Como en la escena Como en la escena Que están peleando Y los chiquillos Están vendiendo tequila O barca O no se que It makes no fucking sense wey Like come on dude Like dude Like mexicanos No están a ese puto nivel No mames wey Como Oye Le dio trabajo Miklo Hey you thought of this All by yourself Andale La quisieron hacer así Como good fellas O algo Como estaban morritos No O I don't know dude Pero Si me saco de onda wey Que el pinche Miklo Está haciendo películas así wey Y I mean good for him Pero no se si está haciendo su feria wey La neta wey Son esos películas que no puedes dejar de De verla Y no la ya que La y la estas viendo Y no la quieres parar Dude Es exactamente lo que puso un morro wey Alguien puso en los comentarios Oh this is so bad That I can't stop watching and shit Dije Damn Así como cuando te comes Unos pinches caquis wey De los enchilosos wey No pares de comer wey Porque Te chingan wey Pero Eso es I mean Le doy crédito al pinche Miklo wey Que está tratando de hacer algo Y todo el pedo You know I mean No quiero decir que Oh No dejes de hacer películas Y todo el pedo Pero Uno También como Como creador wey Tú te tienes que dar cuenta wey Si esa mierda está funcionando o no wey You know Y I mean it's cool wey Porque La editan y todo el pedo wey Y maybe dude Va a llegar a un punto wey Donde la editación y todo va a estar bien Y no Pero el problema que tal vez Él no ha visto wey Que Tal vez se tiene que dar cuenta Es de que tiene que encontrar Unos pinches Sponsors wey Para agarrarse unos buenos actores wey Porque si te vas a agarrar nomás Es como si Juegas el pinche juego de FIFA wey Y te empiezas a A crear tu pinche ultimate team wey You know what I'm saying Vas a empezar a agarrar más o menos cabrones de calidad wey You know Tal vez no Not the greatest Pero tampoco no te vas a ir a la pinche banca Allá del Salvador wey You know what I'm saying No puedes agarrar los pinches jugadores De ese tipo de nivel wey Para estar jugando Si me entiendes O sea tienes que agarrar lo mejor de lo mejor wey A un buen precio wey Y si no puedes encontrar eso Entonces Vas a tener que esperar O hacer Hacer algo wey Para poder llegar a ese nivel wey Porque la neta wey No mames wey Como chingados wey Vas a agarrar un pinche actor wey Que te va a arruinar tal vez La idea que tu tienes wey Porque Fíjate wey Ese shot wey Cuando van caminando wey Maybe dude Hubiera salido mejor wey Si el cameraman Hubiera agarrado un ángulo más diferente O el que editó wey You know So es todo dependiendo wey Como Que tipo de persona agarras también wey Porque puede Tu te puedes dar cuenta Los Los La editación wey De una película wey Puede estar bien chingona wey La actuación bien madreada wey Pero es simplemente una sopa wey Que tiene que estar bien Bien cosechada wey Porque no mames Es Es mucho pedo wey Pero I don't know dude Quisiera ver al micro que sacara algo bien chingón wey La neta wey Yo la voy a ver al cine wey ¿Tú crees que le habló al Cruzito Para que saliera y dijo Nah Like no puedo salir Dude La neta que si Ah ese proyecto no Oh shit No pues es que también No es que ya vi sus películas wey Listen bro I mean Que estar haciendo el pinche Cruzito wey Ya no hace películas Ya no así Like Um ¿Dónde chingados vi? Hace Hace obras Como la lista de sus películas O que hacen Shit Ajá Y también hace directing Y pendejadas así Yeah pinche Le voy a mandar un mensaje wey Y le voy a decir Que se salió en Radio Mamón Yeah Dude si me contestó wey Cuando le Le hice un pinche video wey Oh no Actually Ya había mencionado esto wey Pero it's worth it Ah Le hice Puse la escena en mi página wey De Cuando Pinche actorazo wey La neta wey Por mi se me hace un pinche actor Bien perro wey Um Esa escena wey Cuando le saca Cuando estaba pintando wey Que llega el pinche gallo negro wey Le dice You want Juanito Here Take it Chicolero Esa pinche escena está Fucking badass Chuy Yeah wey Yeah wey Esa escena está Fucking badass wey La neta wey Um ¿Cuándo chingados va a llegar Miklo A hacer una escena así wey I mean Ese es un pinche actorazo La neta wey Pinche actor de primera cabrón Yo no sé Si de ahí Es como te dije wey Un pinche mal manager O no sé cuál fue el pinche punto wey O no sé cuál Qué ambición tenía wey Pero El potencial A lo mejor ya eso Que no le gustó el mundo ese de Hollywood Maybe dude Porque la neta sí De ser bien pinche discriminativo wey Porque Tantas pinches mamadas Que hacen allá wey A lo mejor También puede ser De que le quisieron dar ese mismo role Mira como tú eres el cholo Y a lo mejor No sé si es cierto wey Es lo único que quieren hacer wey Pues fíjate Le dieron el pinche Papel de Con Con Air wey Con Nicolas Cage wey ¿Te acuerdas wey? Salió ahí wey ¿O no? Pero no quiero ni recordar ¿De el que hay o no? Yeah dude Le dieron esa Tal vez por eso La agarró esa escena wey ¿No? Porque no era No representaba realmente Lo que querían representar ¿No? Y era más una actuación wey Pero también en la Esa de la misión wey Donde se aventó Con el gallo negro wey Creo que si se aventaron Una Esa película Se puede decir que es independiente wey Y con Creo Mira ok Creo que lo que La misión representa wey Es algo que Miklo estaba tratando de hacer wey Llegar a ese nivel wey Porque la misión es una película independiente wey Y obviamente invirtieron dinero wey Pero Pero también había actores wey Que hicieron el paro y todo el pedo ¿No? Porque muchas veces te mirabas Agarrabas escenas wey O tu puedes ver escenas wey Que se miran bien a Mateas wey Pero buena actuación wey You know So Eso es algo que A mi salvaba Y salva cualquier tipo de película wey Una actuación de esa manera wey Por más que sea una pinche cámara de casera O lo que sea Con las cámaras caseras también Llenas de calidad wey Pero Damn dude Es pinche el crucito Y no sé quien chingados más salió ahí pero La actuación simplemente Es lo que salva Una pinche película independiente Una pinche movie wey Me ibas a recomendar una pinche movie Oh yeah No es una movie nueva pero Pero está Netflix and shit Yo la tenía en la lista For a long time Este ¿En Netflix? Yeah Se llama Moon Es como del 2010 creo Hasta antes ¿Que no es la de los No es la que ganó el Oscar wey Que se equivocaron wey No sé Que son de homosexuales O de un No 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 que no 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 Esta movie Es más vieja Que es No Se llama Moon Es con Sam Rockwell El Damn Sale un chingo de película Le soy buen actor Pero no me acuerdo No sé decirte cuál ¿Te acuerdas En la de Iron Man Parte 2 Cuando sale el wey del perico? Yeah El malo wey El que le paga a el Para que venga A chingarse a Iron Man El wey del traje ¿Cuál wey? A mi me recuerda A este ¿Cuál chingo se llama? El que sale en Fifth Element Que tiene la greña acá Rasurada en shit Que es un pinche actorazo Que sale en la de Batman Me recuerda a el wey Como que se parece un poco No sé Es un buen pinche actor Ese cabrón O Sam Rockwell El de Moon también wey So La película Se trata de decir wey Está en 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 la luna Right Y está trabajando allá En una Una estación De la NASA Or whatever Y el contrato Es de a tres años So Ya se llegan Los tres años Que ya se va a regresar A la Tierra Y le mandan Mensajes por video Y nos los graban Se los mandan Él los ve ya Como dos Tres días después No sé Manda mensajes A su esposa Su niña viene A decirle hi Nunca la ha visto Porque Cuando se peló La luna Estaba embarazada La La esposa Creo She like Aaron Y ya se quiere regresar Y está solo Solamente con una Como pinche Es como un robot Que anda por toda La estación En shit Y Me recuerda un poco Como a Howl De 2001 Space Odyssey Oh yeah yeah Así como le habla Y le contesta Y él se tiene Todas las respuestas So Este O están en la En la luna Porque Están excavando Y mandando Pendejadas de la luna Para acá I don't know Y Y Y ese wey Sale Y Y como que Ve algo wey Como que Oh shit Algo se le atraviesa Como que chingados Se supone que no hay nadie En la luna Más que yo Or like aquí Right Y se empieza a sacar De onda wey Y choca a su madre Donde va manejando En la En el En la luna Right Y ya se despierta Y está otra vez En la En la En la Station de NASA Y ya se despierta Como oh what the fuck Que chingados pasó Y el robot le dice Oh Este you know Tuviste un accidente Estás bien Que te acuerdas Del accidente Y Y No se acuerda Right Y el Pedo es de que Después hay otro Igual que el Like Alguien que se ve igual Y está like What the fuck Y el otro wey Le dice Es que tu eres Un clon Mío Right Y eso le dice Pura madre Que yo soy el clon Si yo me acuerdo Yo tengo memorias De Que estaba en la tierra Y mi esposa Y todo eso Right Entonces el pedo Empiezan a ver Entre ellos dos A investigar Que chingados Está pasando aquí Right Quien es el clon Cuál es el pedo Right Como que están echando mentiras O whatever Y Se dan cuenta que tienen Este Como unos Unas antenas Que bloquean La transmisión Hacia la tierra O no puedes Mandar mensajes En vivo You know So ellos lo tienen Que filtrar Para que tu mandes Un mensaje En shit O quieren ir A tumbar Esa torre En all that shit Está chida wey Esa movie Este ¿En que año es? Salió wey Es como el 2010 Oh damn Voy a tener que chequearla wey ¿Está en Netflix? Yeah Y el wey El que hace El robot Ajá Tiene como una carita feliz Right Una carita amarilla En la pantalla Ajá Cuando le habla Tiene la carita Y cuando le hace preguntas Se pone así como un emoji Como serio Como estoy pensando Que responderte Oh damn Y cuando le empieza A contar Ese wey Al robot De que Oh extraño a mi esposa O que me dejó Mi esposa No sé qué La carita Se hace una carita triste Con una lágrima Oh damn Yo pensé Que iba a poner Un pinche plátano El mochi Ese El plátano God damn Dude Eso está fucking Es cual otra movie Esta chida Esa movie Esa sí La recomiendo Es cual otra vi La de Alita Oh yeah La del Robert Rodriguez Wey Y yo no sabía Que él había hecho Ese wey Hasta el final Yeah dude That's a great Fucking movie Dude Y luego me pregunté ¿Hubiera sentido Lo mismo Si hubiera sabido Que era de ese wey Antes de verla Yo creo que sí Wey O el pedo es este Que la vi Y estaba cool Y dije Sentí más como Que esta película Tiene potencial Para algo bien chingón Y Como si hubiera sido Rated R En vez de PG-13 Yeah Y Y luego vi que era Robert Rodriguez Y luego dije Fuck si hubiera sabido Que era de ese wey Hubiera entendido más Like oh shit Este wey hace Sus películas así O ese es el mensaje De que era Yeah You know Estaba cool Lo que no me gustó Tanto es como Algunas escenas Se veían muy Este digitales Oh yeah Casi todo Como que a lo mejor Le hicieron Unos años Muy pronto Que no estaba lista Todavía El special effects Y todo eso Yeah Oh yeah dude Is that right? Es que la combinación I mean Salió cool la movie Wey La neta wey La morra que hizo Esa peli El personaje También tiene así como Está bonita la cabrona Wey Tiene los pinches ojos Medios grandes Wey So necesitaban alguien Que tuviera los ojos así Wey Para hacer esa pinche Película Wey Pero Que pinche Y la dejas hacer Para una parte dos Wey Oh yeah dude Definitivamente Wey Ame casi todos Wey Te dejan con Como dejan abierta La posibilidad Y no Como que Todos los que están Haciendo películas Están enfocados Siempre tienen el mentenche De que tienen que acabar Y hacer un tipo de historia Wey Que conecte algo Para poder Para tener esa pinche Posibilidad Wey De sacar más feria Wey Porque si la Si la haces muy forzada Wey Como que No sé Wey Muchas películas Wey Tal vez No tienes ni que siquiera Ni siquiera Tratar de hacer una segunda O lo que sea No Al menos de que tengas Una historieta bien grande Wey Que no pudiste Ponerla en una Sola película Wey Solo de esa manera Wey Pero Ya ves que La de Matrix Wey Están haciendo la 4 Si viste el video Wey Que se encontraron A Keanu Reeves Comiendo ice cream Allí en Alameda Wey Lo grabaron Wey Estaba afuera En una Baskin Ravis Nomás sentado Como cualquier Pinche persona Comiendo nieve Wey Alameda Es donde está En Alameda Ya cruzando de Oakland Wey Ya Pero el Baskin Ravis Que está como en un shopping Yeah Está como en la Grocery Store El que está ahí por la Park No sé cuál es Wey Como al final La última calle Si wey En esa wey Baskin Ravis Wey Ahí compró unos zapatos De fútbol Yeah wey Ahí andaba Wey Y luego también andaba En San Francisco Wey Pero Tal vez las escenas De él no eran Muy grandes Wey Es la aireña Larga en esta película Si wey Y No sé La neta Wey No Me imagino Wey Que tal vez Lo que van Tal vez Están tratando De hacer Es como que Él está viviendo Ya una vida Como en un mundo Como él sabe Que es un mundo Virtual wey Pero la está viviendo Ahí wey Y no Como Con su vieja wey Y no por eso Yo no quise ver la escena Porque hay un Hay una Un video No de la escena Pero como que Alguien grabó Con el teléfono A ellos grabando Una escena Oh yeah Y no la miré Y dije Nah no wanna Nah ni yo quiero ver Wey La neta wey Yo no sé Cómo van a continuar La story Like Y no quiero pensar Estos weyes Ya son mujeres Son cabronas Para hacer Películas And shit I mean Son chingonas No pero Eran unos vatos También wey Los que están metidos No sé si será Algo de que Como que ya Terminaron la historia Y like no Ya está Y que le dijeron Que el estudio Les dijo Look Vamos a ver Un chingo de feira Y vamos a sacarla Y la gente No le va a gustar El fuck it You know Like Eso más para sacar Un billetón Y ya Pero no Pero sabes que wey Si te pones a pensar wey Esta pinche película Fue años atrás cabron La tecnología wey Ha 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 llegado a un nivel wey Donde Donde Va a expander wey La imaginación De estos cabrones wey A cierto pinche punto wey Donde Van a A sacar Completamente Algo bien Diferente wey Yo no veo Yo no veo como La vayan a cagar En ese pinche Punto wey Pero tal vez La cagan en la historia wey Maybe dude Quiero pensar que no wey Pero sea como sea wey La película La voy a mirar wey Como fanático wey Porque La neta wey Fuck you Para mi se me ha hecho Se me ha hecho una De las películas wey Que Fuck you Van a cagar en la pinche historia wey Como Yeah Matrix is the shit Hicieron escenas Ahí en San Francisco En los buildings wey Creo que Agarraron Cerraron unas calles wey Donde Aventaron un doble wey Y se va como Ya ves que el niño vuela wey Tal vez andaba volando wey Por la pinche Por las calles Donde están todos los buildings wey Ya ves que se mira bien chingón wey Tal vez de un ángulo Con la cámara wey Y el pedo es de que Agarraron unas escenas Para no hacerla digital wey Yo creo que las hicieron Con el cable wey Y no se si aventaron a un wey Con una cámara wey Para que grabara la escena así wey Se mira tal vez un poquito Más real wey I don't fucking know dude Pero Sé que la cerraron wey También Cuando estaban grabando La película de La de Venom wey Yo andaba manejando Ahí en San Pancho wey Y me acuerdo haber Pasado por Iba a entrar en la calle Creo que en la California wey Y Y estaba cerrada Y dije What the fuck Y ya ves que pinche traficar wey So Ahí estaba en el tráfico wey Y Y pude ver wey Que la calle estaba Cerrada wey Y se miraba así Toda abierta wey Y iba en chinga Un wey en la moto wey Pero no iba tan rápido wey Iba en la moto wey Y iba otro cabrón en otra moto wey Pero atrás iba un cabrón Con una cámara wey Grabando wey Y la estaban repitiendo La escena wey Y lo que estaban tratando De agarrar Era la escena Como de enfrente De atrás De lado Si me entiendo Diferentes ángulos wey Y nomás repetían Esa misma pinche calle wey Y en la En el momento de editar wey Tú sabes Nomás la recortan wey Y Y pues Simplemente conectan Las escenas wey Bien chingón wey Pero Ya me tocó ver Al doble wey En la pinche moto wey Porque ese no era El puto actor wey Obviamente no Pero Está cool wey A mí El pedo es la editación wey Graban la película wey Le ponen color wey Le ponen Y luego el tipo de cámara wey No no Es un pinche pedo Chingón wey La neta Pero Eso de hacer películas Damn dude Tienes que tener todo Un pinche paquetón wey La neta wey No nomás es de De agarrar una cámara wey Y contratar al pinche amigo wey Y tener planeada Es el pedo también Dude Es un Es un trabajo Es como Es como todo wey Yo creo Así como También como la presidencia Tienes que tener Está el cabecilla wey Y el cabecilla Tiene que agarrar un cabrón El manager de la campaña Right Que organiza Tiene cabrones abajo Y lo Es un pinche Una pirámide wey Y Donde todos Tienen que trabajar juntos wey Todos tienen que tener Esa pinche visión wey Y tienen que tener El skill wey Y Pues no manches Es como se crean Unas películas chingonas wey ¿Cuál fue a ver wey El cine? Me aventé a ver la de Sonic wey Con Jim Carrey wey Dude ¿Sabes qué wey? That's a great fucking movie wey La neta wey Si no lo han visto Mírenla wey Pinche Jim Carrey wey No había hecho un personaje wey Yo sé que ha hecho películas Aquí y allá no Pero el Jim Carrey No había hecho una película wey Donde Digas Oh yeah That's Jim Carrey wey Como Pinche personaje wey Que se aventó wey It's funny dude La neta wey Hay una escena wey Donde Donde está en su pinche En su En su Es como un pinche Un Un Como un RV wey Pero adentro Es de metal wey Y adentro tiene Toda su pinche tecnología wey Te 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 Así en el aire wey Y buscando el pinche Sonic ¿No? Porque trabaja para el gobierno Es uno de los chingones wey Y tiene un pinche bigotillo wey Y ya ve las Las actuaciones que se avientan wey Y el pedo es de que ese wey Está tratando de De encontrarlo wey Y mientras está jugando con No jugando Pero buscando la computer wey Pone música wey Y mientras pone música Empieza a bailar wey Y se avienta Se avienta un pinche baile Una pinche hierografía Bien perra cabrón Bien chistosa wey Donde Donde estaba al principio Bailando wey Enfrente de la pinche De la De la computadora wey Así Se miraba así como De la emisión imposible wey Y a veces que En el aire la hacía Chingaderas así wey So Está bailando al principio wey Así Y agarra ritmo wey Y después le valió verga Andar buscando a Sonic wey Y se agarró bailando Y se avienta un bailecito Bien chistoso wey Si lo encuentro Te lo voy a mandar wey Se avienta un bailecito Bien chistoso wey Y luego cuando se acaba La Se para la música wey Porque su asistente wey Se metió sin haber Tocado la puerta wey Y cuando voltea wey Ya estaba parado Viéndolo wey Y ese wey grita wey Le hace Ah como que lo asustó wey Como cuando lo Cacharon Sí wey Y luego Y luego Está así como Moviéndose también Como diciendo Oh yeah I feel it Pero that shit I was hella fucking laughing wey La neta wey Pinche Jim Carrey wey Me recordó así como Cuando hizo Dumb and Dumber O sea Ese papel wey Está fucking perfect Para él wey Él se llevó El pinche Se llevó la película wey La neta wey Yo no sé como Chingados Pueden hacer una Segunda película Sin él wey Porque la La van a hacer wey Es como te digo La dejaron como lista wey Nomás para que Para que la avienten wey Pero Dude That shit's Hella funny wey Um No sé ¿Sabes qué wey? Yo creo que esa Pinche película Um No sé a qué pinche edad Pero um A todos les gustaría Pero anyways Um A ver cabrones Ahí se suscriben Estamos en um En iTunes Podcast Para que lo downleen Y también estamos en YouTube Si de aquí en suscribir Y chido por los downloads Um Y Protéjanse Lávense las manos Estoy dando acá ya El 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 goodbye A todos Porque No estoy diciendo que se Que se bañen Y se protejan las manos Y Y no manchen No se paniqueen Porque Um Creo que la neta wey Hay Hay que ponerle atención A esto wey Pero tampoco No hay que sacarnos Fuera de control wey Porque Um No hemos Llegado al punto Donde Otros países Dude Ya tienen más de Cinco mil muertos Wey Nosotros no llegamos Todavía ni a los cien Y Y ya están bien paniqueados O sea que Hay calmados Ya para el otro show Tal vez hablamos de eso Pero A ver como están las cosas Pero Pero que no te valga madre Tampoco Yeah O sea toma precaución Y todo Escuché un wey Que estaba like Um Porque las que están cancelando Todos los deportes Y dijo No dijo Que estaba comentando Ese wey like Ay cual es el pedo Si eso nomas le afecta A la gente que A los ancianos Y a la gente que tiene Problemas respiratorios Or something like that En esa ya Motherfucker Pero Oh porque dijo No es mortal Dije a lo mejor Tú no te mueres wey Pero tú se lo Puedes dar a tu abuelita Y no A otra gente Que yo No es de que Tampoco andar sin Nah Ese me pasa Nah wey Ese es el pinche El rol Del pinche ser humano Wey Pensando que nunca Le va a pasar a ellos Wey Pero Yeah Hay calmados Porque Esto es cosa seria Men la neta Creo que lo vengo diciendo Desde el primer pinche You know what dude Que no hablamos de esto Cuando empezó a salir en China No sé Voy a tener que regresar A escuchar el podcast Wey Pero Pero yeah Yo la neta Wey Las películas que hacen Wey De De virus Y de outbreaks Y todo el pedo Wey No manches Wey Simplemente Utiliza La imaginación ¿No? Como podría pasar Wey Fíjate Es lo que está pasando Como llegó aquí Wey Con pinche avión Yo vi un video Seguro ya muchos lo vieron Que hizo Vox Que leo una entrevista A Bill Gates Hace cuatro años Y el dijo Andale Hace mi Mi chocomil Lo bueno que no estamos en video Ibas Ibas a empezar a Lo ibas a hacer así como el wey Que estaba en las noticias Wey Cuando entra la niña Que entra la sirviente después Andale La sirviente era la esposa Wey No pero Dijo Bill Gates Porque está hablando del Ebola Yeah ¿Verdad? Y dijo Dijo eso fue una señal De que no estamos preparados Para algo así Y después Dice que Porque le preguntaron Que es lo que más le teme Y dijo Un volcán Un terremoto Algo así Las probabilidades Son bien bajas Y dice Pero algo que Que es un 50% Que si va a pasar Es una enfermedad Que no vamos a poder controlar Y ese wey Está hablando Desde hace años De esto You know Yeah Damn dude That's fucking crazy So Tengo Ahorita voy a ir a la tienda A ver que A ver como está el pedo wey Dude Yo tengo que ir a hacer Compras nomás Not normales wey No Tampoco no estoy Bien pinche loco Para andar comprando Chingaderas y media No pero Yo sé que se quieren preparar Pero en realidad Wey shit I mean Cuando llegue Ese pinche punto Ya veremos Pero Por lo tanto Ahí se protegen Mis chavos Y Downloaden el pinche show De Radio Mamón Estamos en pinche YouTube iTunes Oh shit What the hell But yeah Ahí se suscriben Mis chavos All right big mustache dog Nos estamos viendo palota Se bañan 영我不 counting Am No 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 Gracias por ver el video.